hola a todos hijos bienvenidos a mi canal de youtube feliz navidad y hoy os traigo una review de los plactum tracks que ya los podéis encontrar en free day shop bueno como podéis ver en pantalla aquí tenemos los ejes de plactum el color negro también están disponibles en color rojo en free day y bueno vamos a comenzar diciendo lo que nos trae la cajita cuando compramos los ejes que están disponibles en free day por 19,99 euros un precio bastante asequible esta sería la cajita cuando lo destapamos viene aquí una tapita donde vienen enganchados los ejes yo ahora mismo no los tengo enganchados pero bueno simplemente quitamos la tapita y vamos a encontrar aquí los ejes bastante bien protegidos con la espumita esta y debajo de la espumita una tool simplemente hay que quitar esta tapa y listo sacar esta quiere decir del packaging pues bastante seguro es un plástico bastante duro no se nos va a romper el eje ni va a ir bailando en el viaje porque están bien agarrados ahí así que perfecto en ese sentido pero que nos trae la cajita pues nos trae lógicamente los dos ejes lo cual contiene el hangar la base ocho tornillos cuatro tuercas dos kingpin y la tour que pudisteis ver antes el eje viene montado como dije estos ejes vienen con kingpin aquí podéis ver el cómo es de tornillo lo cual nos ofrece mayor seguridad sobre todo porque se nos afloja menos el eje que sean unos ejes wide unos tech deck unos ejes de free day etcétera nos dura más tiempo bien ajustados como nosotros lo vemos apretado y no se nos va aflojando aunque si a la larga se van aflojando un poquito trae cuatro tuercas de las cuales ninguna autoblock en este caso yo le tengo puesta las tuercas autoblock de itrax para que no se me salgan las ruedas con bastante frecuencia pero si no tenéis tuercas autoblock por casa pues os recomiendo comprar fija tuerca y si tenéis fija tuerca pues simplemente echarle fija tuerca a las tuercas y listo no se os saldrá la rueda los bushing de los ejes son bastante buenos no son unos bushing ni muy duros ni muy blanditos la verdad a mí me han gustado el pivot cap también es algo a destacar tienen pivot cap que es la gomita esta que vemos aquí lo cual no nos trae ejes básicos pero si es profesionales como los itrax black river y demás lógicamente la calidad del pivot cap no es comparable con la de uno black river tracks por ejemplo que a mi gusto es la marca que tiene unos pivot caps de mayor calidad la pintura y el barniz de los ejes es impresionante os aseguro que los he usado muchísimo y podéis ver cómo brilla el barniz es increíble y no se ha rayado aún no se ha rayado la pintura así que os puedo decir que es bastante duradera por lo menos como los de unos itrax lo puedo comprar perfectísimamente no por valer 19,99 euros van a ser unos ejes malo ni mucho menos y como podéis ver yo los tengo montados con unas sss wheels de friday no hace falta montar estas ruedas con arandelas ni nada podéis ver como yo simplemente montado la rueda y le he puesto la tuerca así que el montaje es bastante sencillo son ejes de 29 milímetros de ancho por lo cual os recomiendo montarlos en tablas de 29 o 30 milímetros no más por supuesto que podéis montar los ejes en tablas de 32 milímetros y demás pero se os va a quedar pues la tabla super ancha y el eje chiquitito no ya para tablas de 32 pues tendríamos por ejemplo los itrax x4 o otro tipo de ejes donde mejor van lógicamente es en tablas de 29 bueno y la pregunta que muchos serán me recomiendas estos ejes a quién recomiendas estos ejes etcétera vale voy a decir simplemente que son unos ejes digamos de gama media no son digamos tan básicos como unos tech deck o cualquier eje white chino o unos ejes de friday etcétera son mejores pero no llegan al nivel lógicamente ni de unos itrax ni de unos black river tracks aunque se acerca muchísimo sinceramente por lo cual tienen ese precio que tienen que no es aunque es asequible no son cinco euros pero tampoco son 50 euros o sea yo creo que es un precio bastante bueno si queremos una solución de calidad para nuestro setup es decir no quieres gastarte 50 euros 40 euros en unos ejes pero tampoco quieres unos ejes que ya para ti resultan un poco cansinos o demasiado básicos como pueden ser los de friday unos tech deck o etcétera pues estos son tus ejes porque simplemente valen 19,99 euros muchísimo menos que unos black river y demás y pues son ejes de calidad que seguramente te van a gustar vas a notar el cambio respecto a uno uno ese eje white sobre todo por el pivot cap y los buenos bushing que tiene y pues simplemente vas a necesitar unas tuercas autoblock o fija tuercas para que no se te salga la tuerca con determinada frecuencia pero vamos incluso la pintura y el barniz es bueno así que por supuesto no son ni ejes chinos y ejes modificados ni nada por el estilo son ejes fabricados cien por cien por plactum desde indonesia podemos ver cómo tienen la base recta no como unos tech deck ni nada por el estilo no sé si lo llegáis a apreciar pero vamos ahí tienen la base recta como pudiera ser la de unos black river etcétera y bueno pues hasta aquí esta review de los plactum track si tenéis alguna duda podéis dejármela abajo en los comentarios que intentaré resolverla lo antes posible también déjame en los comentarios que te ha parecido la review etcétera y nos vemos en la próxima esto ha sido todo feliz navidad no te caigas 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 no te caigas